Yo, el Darker you know, Colombia y Morocco in the house Mami, yo me siento muy lonely, si no estas aqui junto a mi Siento que me vuelvo crazy, crazy por ti, baby Ella cuando me mira, me envenena, cuando miro las estrellas y pienso en ella Yo quiero tenerla, quiero que sea mi nena, y juntos se olvida la pena La cama es una pantera, no lo hace con cualquiera Es que tu tienes que verla papi como ella lo menea Ninguna la supera, no hay nadie como ella Siempre que la veo el corazón se me acelera Tu fuiste la primera en robarme el corazón No me dio la ocasión de pedirle perdón, se marchó y se lo llevó Por favor no me digas que no, no te haga la dura mi amor Si dejamos rencor, te prometo ser mucho mejor Yo soy su callejero, quien acude primero Pa' que le apague el fuego, ese que le quema por dentro Me muero por tenerla en mi brazo de nuevo Cuando estoy enfermo, sus besos son mi medicamento Tu eres la luz que ilumina mi camino Desde que no estas, yo ya me he perdido Mami, aquí sigo, bebiendo sin motivo Ni con dos de valentines, nena yo te olvido Sigo siendo preso de todos los besos De eso que te daba cuando te lo hacía lento Mami yo te quiero, aunque no lleves pelo Tú eres mi Javibi, la que me lleva al cielo You call me on the night tonight Quiero hacerte feel alright, se que como tu no hay You call me on the night tonight Quiero hacerte feel alright, se que como tu no hay A mi, yo me siento muy lonely Si no estas aqui junto a mi Siento que me vuelvo crazy, crazy por ti Baby, ella cuando me mira me envenena Cuando miro las estrellas yo pienso en ella Yo quiero tenerla, quiero que sea mi nena Y juntos olvidar la pena Yo quería tocar tu cuerpo y tu te resistía Insistía y por mas que quería no lo conseguía Cada rato en mi pensamiento estabas entrando Indagando a mi corazón lo que estaba pasando Mujer, de veras que recuerdo aquella vez Que tus labios tocaban lo mío por primera vez No entendía porque a mi lado no te tenía Si te traté como una reina mientras fuiste mía Yo lo leía en tu mirada A mi me decía que te besara Que era lo mas lindo que a ti te pasaba Que como yo no había que te amara En tu piel mis manos están dibujadas Baby, I love you, siempre seras mi amada Por la calle ella es la mas deseada Pedía que le cantara cada madrugada Baby, cuando escuches esta canción Repite la parte donde digo que eres de amor No You call me on the night tonight Quiero hacerte feel alright Sé que como tu no hay You call me on the night tonight Quiero hacerte feel alright Sé que como tu no hay A mi, yo me siento muy lonely Y si no estás aquí junto a mi Siento que me vuelvo crazy, crazy por ti Baby, ella cuando me mira me envenena Cuando miro las estrellas y pienso en ella Yo quiero tenerla, quiero que sea mi nena Y juntos olvidar las penas B.M.G. Black Pony Gang Yo, va por ti mi niña linda Vanas baby B.M.G. B.Q. Bueno, a misión de la música Siento que me salió en la primera B.M.G. 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 Gracias por ver el video.